Hola, yo te argumento, lo voy a ver Viviendo a mi por ahora me bendensa un maligoro Es que fue un laberinto a ser tipo de loca Como que hasta aquí ya no me apresurto ni como No rato desde personas pero siempre solo Ya respiré en la sangre olfadeo la esencia Lo que me excite insistencia, sentencia Nombre del divino y misterioso ausencia Tu alma está perdida, la jocenada apesta Que deja de entre el rumbo y la orquesta Náufragando el vino y lo que pesa Tila dos por niños pero una vez otro piensa Un modo de tribo como dos de serresta Desaparezco tan solo por pensarlo Me siento muy normal pero ni cerca Actúo raro, nos verás disponiendo al horario Nada de solas ni trabajo calendario De fecha los ojos me llega a la vista Como mucho en la voz diciendo a la pista Ya quisiera recordarlo pero la misma Yo en esto voy a pisar en otro lado de una vez Mi vida no es igual que la tuya Nada de tele, no tiro basura No somos barro ni pereza de moldura Solo hay un paso de imaginación, locura Todo está en la mente, libertad y tortura La lengua pura pero el corazón actúa Nunca muera la mano del que te brindó la ayuda Dispastado de Dios, no ha nacido como Judas Pensalo dos veces al decir que no es cultura Lo mío son ríos, el dios Donde estuviste cuando vives en el exilio Cuantas veces se vuelve jamás he pedido auxilio Piche vida ha sido un lío, lío Con sinismo sonrío y río Voy fluyendo como el río y vilo Viajando como el agua, completando un ciclo Piche vida ha sido un lío, lío Con sinismo sonrío y río Voy fluyendo como el río y vilo Completando un ciclo Estoy controlando los instrumentales Nuestros y ropas con el tráfico De la estufa y te repa, la ilimota normal Y siempre a que la mañana de un lado de los canales Con pastos de claras Te quimos fluyendo a su pajar En dos amados de lento De barrios a barrios sabemos Todo lo estuvo que no ya sabes Quentando lo que Con contesta en maya perdido Ya sabes que el pedo le falta al higuero Puros orneros, puros culeros Y tu Quadros es más que el sentítico te culero Almile olero, siempre rumorelo Las manos arriba ya sabes que el pedo ¡Ooo! ¡Al marco! ¡Los perros! ¡El marco! ¡No hay más que para el barrio! ¡Hace ver la casa! ¡¿Aguas de la casa? ¡¿Pero? ¡Ohh ohhh ¡Pero! ¡Se creía loco! Situaciones complicadas, esta vida es un desmadre Pesas que bañan perro, manos en el aire Cantando en trance, dando las clases de calle No confieses en el sistema, bienvenido con mi padre Todo es mentira, la calle policía Alguien lo que querida, nos da otra destina La calle tiene reglas, codimos y doctrina Lo mejor de los tres, perra, tú dices si te animas Ganaron, venen, mueven tus pies en la partida Como en patineta, no hay progreso sin caídas El aroma de roces movizadas sobre espinas Me hablan de gloria, por dentro sienten nervios Ya me cualfita la sangre, mi ritmo es de convulsión Pienso rápido en apuros, me relajo en fumo blog Disparando pa' la mitad, despegando, está mi andón No me asustan, brotan sombras, despegando el vallejón A mí me valen verga, yo no doy explicación Y si no pino, pero hizo mucho miedo por perrón A mí no me interesa todo el chape de hablador Y cualquiera que hable bien, después era imaginación Seguiré siendo un cabrón, sin olvidar la educación Pero yo sí soy felón, vivo a mi modo de entrenación Si homies, cabrón, 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 cabrón Y viene desde la semana, porque aquí le sube el bol Y todo lo que se me dice, la letra ya no hay pasión Y bajo que no cae, el discurso ya de hoy Me muestro en el púnicar, pero brindando como el sol La noche nada homie, yo sé que soy No hay situación en la cual yo me arrepiento Todo lo que he hecho, siempre lo he hecho con potencia Consecuencias malas, consecuencias buenas Gracias a eso tú y me ponemos a buena escuela Te puedas, quedaron las balas, solo estás con mi piel No bajo la bandera, ya mis vidas le testigo Entiendo que, no es otra manera de ver Corroso con los pedazos y a veces sin querer Guiados por la luna, la meta, el amanecer Son los placeres de la vida Adrenalina que acelera mi sistema Cuando vale o no la pena para pegar la carrera Ya para conseguirlo, no tiene nada La que me encanta, no sabe lo que pasa Solo espera que no llegue con un pichorro en la puerta Allá me manda a ir, en la calle está de mar Defiende lo que tienes, confío, muere del intento La venta fría, que pimiento desde el pecho Muchos dicen que estoy muerto Pero lloran, no hay acceso En el reflejo de los años, ya no estaba viendo Que el servicio correcto, me refiero Por todo un piche pensamiento Y un mundo se atraviesa, homie Me comparte yo, y no soy lejos Pero siempre me aferro a lo que quiero La vida va pasando y no quiero Se yo no, ya pasajero Que no se quiero Hasta la cerro, la celebro Motivar, ven, ven, ven Quítate de negro, perro a mi no me traigo Yo no digo que no puedo Como el cerro no me muevo, quemo el lego Soy un hombre envuelto en vuelo Félix, en pleno vuelo a huevo Soy la cenista del subchueño Renascuta de viento, renascuta de viento Como un incendio, mientras más me prendo Gasolina de viento, negro sería mi aliento Saben que represento, tirando mierda Aquí no existe ni un talento No más las realidades Lo nomás rapí, le caigo en el campo Me caga la sociedad, de suciedad Quiero cagar y vomitar Ah, ni bien ni mal Simplemente regular por la verdad Yo no voy a experimentar Solamente experimentar en esta puta instrumental Y de pasada pa' insultar a cualquier puto Que me pensaba ganar Sin saber que no me importa Una puta mierda, su rap Hijo de perra Este lobo sí se aferra Con la mente en un nada Pero con la mente en un nada Hijo de perra Este lobo sí se aferra Con la mente en un nada Pero con los pies en la tierra Con los pies en la tierra Con los pies en la tierra Manos en el aire juntos Pero los pies en la tierra Por hoy completo un poco más Encadenando a mi rap y que más da Todos en busca de un plan para triunfar Yo preocupado que no me voy a tomar Mis ansios matan mi calma, ya no hay más Para la etapa que me quería alcanzar No tengo balas pero sí puedo volar Camino lento y no me pueden rebasar Me meto en cora y de lengua pueden notar Amor y odio es un lujo pa' saborear Sinceridad en cada letra que yo escribo Alcólico no cambia el ánimo podrido Una mañana como no te opone el ritmo Cada día es mejor para cualquier asunto Y eso es tinto La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo Abre la brecha que si esto va a hacer desgracia Mejor me vuelvo mudo y del mundo me distancio Y del mundo me distancio Soy un cariño La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo Comando diariamente Comando diariamente en problemas especiales Comando diariamente en problemas especiales La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo La mala lengua no sabe lo que lo sigo